Comprasim presenta esta novedosa lámpara solar de pared YX-666C. Tiene un diseño novedoso. Su panel solar en la parte posterior, sus LEDs en la parte frontal. Se abre y se cierra. Esto permite que la ubiquemos en la pared, en filos de paredes y en varias posibilidades de ubicación. Vamos a ver su poderosa iluminación. Tapamos el panel solar. Opera con tres modos. En este primer modo tiene un sensor de movimiento. Pasa la persona y se prende. En el segundo se prende al 10%. Pasa una persona y se prende y vuelve al 10%. Y en la tercera opera al 100% durante toda la noche. Buen día.